¡Ya, maridita! Él diera que se desbuena y usted me dice cómo actuar sabe cómo vestir me dice qué es eso que quiere barnourcing ¡No, no, no, soy tan letra! Yo costó mi ohcapina ¡No, no, no, soy tan letra! Yo costó mi ohcapina ¡No, no, soy tan letra! Yo costó mi ohcapina ¡No, no, no, soy tan letra! Yo costó mi ohcapina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!